Portugal es el primer campeón de la Liga de Naciones. La selección lusa logró el título de este nuevo torneo continental al imponerse 1-0 a Holanda en la final el domingo en el Estadio do Dragao de Oporto. Creo que es un trofeo muy importante para todos los portugueses y para nosotros. Desde 2016 el equipo ha cambiado su historia con un nuevo trofeo. Felicitaciones a todos, obviamente estamos muy felices. Se trata del segundo torneo continental para los lusos luego de la Eurocopa de 2016. Y según Cristiano, los alienta a ir por la Eurocopa del año próximo. Para 2020 vamos a estar en la lucha. Este grupo se volverá aún más fuerte porque estos jugadores jóvenes madurarán. Este grupo tiene futuro, no tengo dudas.